A finales de marzo de 2022, algunos portales informativos publicaron una oscura nota donde aseguraron que el brutal Grupo Wagner, un equipo de mercenarios rusos, fue encargado con la tarea de asesinar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Más allá de que la Federación Rusa negó categóricamente esto, y por su parte Zelensky se mostró públicamente para garantizar que se encontraba protegido, la noticia tomó revuelo internacional. No es para menos, ya que este ejército privado, profundamente ligado a la voluntad de Vladimir Putin en sus pasadas operaciones, es uno de los elementos más extremos dentro de la reciente invasión al territorio ucraniano, y ya se han confirmado varias muertes en su haber desde el comienzo de la guerra. Conformado por unos 10.000 efectivos entrenados en distintas especialidades militares, este equipo de mercenarios saltó a la fama por su actuación en Crimea en 2014 y más tarde en Siria, donde luchó contra los fundamentalistas musulmanes y luego contra las fuerzas de pacificación de Estados Unidos. Aunque la Federación Rusa ha rechazado las acusaciones de que el grupo Wagner sea una fuerza informal utilizada por el Ministerio de Defensa para incurrir en crímenes bélicos, el 9 de diciembre de 2016, Vladimir Putin se dirigió a su nación como todos los años para dar el discurso del Día del Héroe de la Madre Patria. Allí no solo destacó la labor de las fuerzas militares rusas, sino que además dedicó algunas líneas a los civiles y personal no formal de las fuerzas, que demostraron particular desempeño y coraje en varias operaciones especiales. Guiados por estas palabras, los periodistas pudieron identificar entre los presentes de la celebración a Dmitriy Valerievich Utkin, también conocido como Wagner, quien lidera el ejército privado que lleva su nombre. Utkin es un veterano de la Primera y Segunda Guerra Chechena, militar ruso condecorado por el propio Putin. Estos contratistas aparentemente se diferencian de otras empresas militares como Blackwater o Slavonic Corps, ya que se ha señalado que actúan como tropas privadas para el presidente de la Federación Rusa, y todas sus acciones han estado relacionadas con defender los intereses del gigante euroasiático en distintos puntos del planeta. En cuanto a sus modos operativos, es bastante difícil dibujar un perfil específico para el Grupo Wagner. Lo cierto es que sus actividades abarcan desde las clásicas tareas de protección de personas muy importantes, como políticos o edificios privados, hasta desplegar una compleja red de mercenarios, de los cuales muchos actúan como soldados, mientras que otros realizan tareas de inteligencia. Por este motivo, Amy McKinnon, investigadora del portal de análisis 40 Policy con sede en Washington, señaló a la BBC que es muy complicado anticipar las operaciones del grupo, precisamente por esas características. Podemos calificarlos también como una sombría red de operadores. Ellos pueden contratar diferentes mercenarios y reclutar combatientes, aseguró en una entrevista. Este mismo portal, junto a otros, son los que han señalado que el Grupo Wagner no es realmente una empresa, sino que se trata de una fachada para encubrir a un grupo especial que opera bajo las órdenes del Ministerio de Defensa ruso, e incluso se ha aventurado que el líder directo, el verdadero Wagner, es el propio Vladimir Putin. Según McKinnon, esto se debe a la manera de accionar del grupo de mercenarios, que presenta lo que ella define como un modelo híbrido que combina actos brutales, como la tortura o la decapitación, sumado a una interesante capacidad estratégica, además de una profunda precaución con la ley internacional. Por otra parte, muchos de sus miembros fueron identificados tanto como soldados rusos, así como militantes ultranacionalistas a favor de la gestión de Putin. Aunque los medios occidentales suelen exagerar estas cualidades de operar en secreto, el grupo Wagner se ha visto involucrado en varios escándalos cuando algunas de sus actividades fueron filtradas a la prensa. Durante las operaciones en Crimea, los soldados privados actuaron siguiendo órdenes del Ministerio de Defensa ruso, como una suerte de gendarmes semioficiales, y más allá de que se aseguraron de mantener la violencia al mínimo, existieron decenas de conflictos entre los mercenarios y las tropas ucranianas. Esto llevó a muchos analistas a preguntarse si debería ser legal que los estados utilicen empresas militares privadas para llevar a cabo operaciones encubiertas fuera de su territorio, sin pagar el precio político. Cuéntanos qué opinas tú sobre esto, dejándonos un comentario en la bandeja aquí debajo. Pero la mayor notoriedad y polémica relacionada al grupo Wagner llegó durante la intervención en la Guerra Civil Siria, donde lucharon desde 2015 contra el Estado Islámico. Durante este conflicto, la brutalidad de los mercenarios floreció. No solo ampliaron la cantidad de integrantes al doble, llegando en 2017 a alcanzar la cifra de 10.000 operarios altamente entrenados en actividad, sino que comenzaron a implementar estrategias que Utkin había aprendido en las guerras chechenas. Estos métodos incluían la captura de enemigos, tortura e incluso decapitación de prisioneros. Hechos que fueron registrados en fotografías o videos y difundidos por la prensa rusa opositora a Putin. Sin embargo, para la Unión Europea y la OTAN, la gran ofensa por parte del grupo Wagner llegaría en 2018, cuando los mercenarios rusos atacaron un campo petrolero defendido por tropas norteamericanas. El enfrentamiento dejó decenas de muertos de ambos bandos y condujo a una represalia por parte de los Estados Unidos, que bombardeó varias bases del grupo Wagner, dejando unos 200 mercenarios muertos, según informó el Ministerio de Defensa norteamericano. Aún existe un debate sobre si el enfrentamiento inicial fue causado por una confusión o un plan estratégico ideado por el gobierno ruso para debilitar la alianza entre los estadounidenses y las fuerzas democráticas sirias, que se oponían al bando apoyado por la Federación Rusa. Por su parte, los funcionarios de Putin aseguraron que la decisión de realizar el ataque fue exclusiva del grupo Wagner, así como de su cliente, y que la administración del gigante euroasiático no tuvo nada que ver. Desde ese entonces, el grupo Wagner regresó a su actividad en Ucrania como parte de la fuerzas invasoras rusas. Esto ha causado revuelo nuevamente, ya que las organizaciones internacionales temen que este grupo retome las brutales actividades que le merecieron la infamia en Siria y han asegurado vigilar al equipo minuciosamente. En conjunto con esto, la Unión Europea ha decidido lanzar sanciones contra el grupo Wagner a raíz de sus crímenes de guerra en Medio Oriente y África, además de que lo considera una amenaza contra la integridad territorial, la soberanía y la vida del pueblo de Ucrania. Estos castigos representan la imposibilidad de trabajar en territorio europeo, así como de ser considerados enemigos militares de alianzas como la OTAN, lo que podría suponer un problema en el caso de buscar gobiernos como clientes. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para seguir conociendo todas las novedades del mundo militar y permanece atento a nuestro próximo video. Gracias. Gracias.